El oficial de 45 años, arma en mano, le dio la voz de alto. El delincuente dio la vuelta y le disparó. El oficial tiene la radio acá, en el pecho, colgada en el chaleco. La bala dio aquí. Eso le salvó la vida. El propietario de una sanitaria de Piedras Blancas fue quien alertó a la policía sobre la presencia sospechosa de dos sujetos con cascos de moto en la cabeza en la puerta de su comercio ubicado en Beloni, Esquinabullo. Un equipo de la Guardia Republicana que patrullaba la zona en el marco del operativo Luz Roja intentó detener a los sospechosos, pero los jóvenes respondieron a balazos. Eran las 16.30 horas del jueves. Durante el tiroteo, un proyectil impactó en el handy de uno de los policías. Los dos delincuentes fueron heridos de bala, uno de ellos en tórax y el otro en muslo, pene y testículos, según informó la jefatura de Montevideo. Fueron capturados y se les incautaron dos armas de fuego, un revólver y una pistola. Uno de los detenidos tiene 18 años, el otro 20. Permanecen hospitalizados con custodia policial. El propietario de la sanitaria contó a su rayado que reconoció a los detenidos porque eran los mismos que le habían robado hace 15 días. Con la misma modalidad, dos personas en moto, ellos se tiran de la moto y entran corriendo. En los dos robos anteriores habían demorado 35 segundos, con casco corriendo hacia adentro. Y bueno, en ese momento cuando uno los ve, la inercia, ellos se pensaron que por ahí uno estaba armado. El comerciante contó que en ese momento los delincuentes corrieron hacia otros dos que los esperaban en moto y allí intervino la Guardia Republicana. El accionar en este caso de la Guardia fue excelente en el sentido de la rapidez y de todo lo que se jugaron también, porque esta gente se jugó, pues estos delincuentes le tiraron a pegar. Inclusive creo que hay uno de los efectivos que se salvó porque tenía la radio acá. Cancho, ¿a vos te dieron el viernes? El viernes lo visitaron los muchachos. ¿Son los mismos? Los mismos, los mismos. Le dieron dos veces a Carlado, la sanitaria, y el miércoles les dieron a ellos. Y el viernes vinieron acá. Así que vuelven como cebados. Sí, y hoy cuando vinieron hoy, una papa era. Yo sentí cinco, seis tiros sentí. Estábamos acá parados mirando, nunca había visto una cosa igual, divino como en el oeste. La verdad que me sentí realizado con eso. ¿Vos sabés que estoy hablando contigo y estoy... No sé cómo decir esto ahí. Horrible, vos. Bueno, gracias, Cancho. Bueno, muchas gracias. Gracias.